Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles Contento de estar nuevamente con ustedes en este programa Donde hemos estado tratando temas que son valiosos para nuestra fe Referente al testimonio cristiano en los tiempos actuales La vida sacramentaria La participación en los sacramentos Los frutos de los sacramentos en nuestra vida cristiana En fin, hemos tratado puntos, cosas que me parece son importantes para nuestra fe Y últimamente en los programas Y últimamente en los programas anteriores Hemos tratado especialmente acerca de la iniciación cristiana Yo les planteaba la necesidad de que reflexionáramos sobre este tema Porque veo yo, como muchos más quizá lo ven también Que está en este punto Como la solución en los tiempos actuales Sobre la vida cristiana O si se carece en la iniciación cristiana Es claro que es por eso mucho se debe a ello A la falta de testimonio cristiano en los tiempos actuales Ya les planteaba yo que si la iniciación cristiana Es como la primera experiencia del hombre, de Dios Acerca de Dios o del contacto con Dios Es la primera experiencia en la cual se introduce a una persona en su fe De modo que si esta experiencia se descuida No se procura atender y acompañar Entonces aunque la persona haya sido bautizada Y reciba incluso los demás sacramentos Pero no ha tenido una auténtica y verdadera iniciación cristiana Es muy seguro y es muy lógico Que su vida va a carecer mucho mucho De un testimonio auténtico Y decía por eso cuando nosotros Bueno si reflexionamos sobre esto Si profundizamos sobre este punto Nos puede servir mucho Para que seamos como promotores De que esta es la seriedad con la que debe tomarse la iniciación cristiana En verdad sea una realidad en muchos o en muchas personas En los padres de familia sobre todo Y en demás personas que a veces aconsejamos o nos topamos con alguien Sepamos siempre dar una palmadita Una correcioncita a la persona Una persona que viene y nos comenta Ay pues este Yo ando buscando a ver donde me abrevian las catequesis Porque pues es que yo ya quiero deshacerme de este compromiso Yo ya no quiero llevar a mis niños a la catequesis Porque no tengo tiempo No sabes tú por ahí de alguien que le pague yo unos 500 pesos O mil si es necesario Pero que ya en una semana me los preparen Y ya me quitarme de este problema Entonces cuando nos topamos con personas como estas Sepamos explicarles a fondo Como buenos amigos También como buenos hermanos en la fe Explicarles verdad Decirles no mira Es que de que se trata O que estas haciendo Sin que esto implique romper amistades tampoco Porque se supone que las personas Pues nos escuchamos unos a otros Pero si una palabra iluminadora Una palabra correctora O corregidora De esas actitudes Fáciles, flojas Irresponsables Pues hacer notar a la persona Que esa es una farsa Es una farsa Es una irresponsabilidad Y que aquellos niños Cuyos padres Entregan a un catequista pirata Para una semana de preparación Y con un costo A veces hasta elevado Bueno pues es Es principio De falta de testimonio cristiano Verdad Y luego hasta Ya lo hemos comentado mucho Pero incluso hasta Hasta un muchacho Que crece así Pues sin una fe Bien sólida Pues les va a causar También dolor de cabeza A ellos Verdad Este no va a tener las bases No va a tener el respeto Muchas cosas Bueno entonces Esto lo digo Porque ya en la realidad Son muchas las personas Que son partidarias Y son promotoras Más bien de la irresponsabilidad En este sentido Muy muy promotoras Y se burlan hasta de la iglesia O se burlan de los padres O critican mucho Mucho Junto con otras Que son iguales Así que manejan la flojera Pues se platican Muchas cosas Verdad Como de acuerdo En que Que injusta es la iglesia Porque nos obligan A catequesis Y a preparar tanto Pues que De que se trata Y una criticadera Que a veces se da Verdad Pero le digo Pues Esto implica entonces Pues una irresponsabilidad grave Que por eso Estamos como estamos Eso es lo que Me trato yo De reflexionar Verdad Por eso estamos como estamos Como dicen los dichos Los dichos populares O el ambiente general Por eso estamos como estamos O sea Andamos muy mal En mucha falta De testimonio cristiano En la sociedad Porque Por esa irresponsabilidad Que Por un lado Pues si Los papás Con la flojera Con No asumir Verdad En su compromiso Y otras personas Que Que los apoyan Las catequistas Piratas Y todo eso Verdad Que es un ambiente Que va creando Mucha irresponsabilidad En la fe Y esto entonces Por eso nuestro tema Por eso Intentamos O sea Que Que nos ayude a reflexionar La importancia De las cosas Y que nos hagamos Agentes Y promotores De esta Concientización Sobre De como Una iniciación cristiana Profunda Auténtica Seria Pues En el fondo Será Verdaderamente Semilla De muy buen Cristiano De muy buenos Cristianos Santos Responsables Entregados Cooperando Con la iglesia Y aportadores De mucho bien A la sociedad En los tiempos Actuales Bueno Entonces Quiero retomar El tema Si vamos Un poco A la historia Sobre la iniciación Cristiana De hecho Se le daba Mucha Mucha Importancia A la Etapa Anterior Al bautismo De los adultos Estamos hablando De los adultos Y esta etapa Anterior O precedente Al bautismo Que se le llamaba Catecumenado Tenía Incluso Una duración Más Antes del bautismo Cuando eran adultos Ya Podría prolongarse Hasta tres años Tres años Esa preparación La persona Todavía no era Bautizada Y incluso Hasta un año Antes de los Tres años Había solicitado Había solicitado Vamos Una preparación Como para Para ver Si podría Acceder al bautismo Y entonces Primero Como un año Un poco más De diálogo De contacto Con la comunidad En cierta manera Con la comunidad De bautizados Y una vez Que se terminaba Esa etapa Como de diálogo Se hacía Un examen A ver si la persona Tenía una sinceridad En su petición Si había Algunas Virtudes Algunas Sobre todo La intención Recta Que tuviera La persona Si ya había Empezado A dejar El pecado A dejar Las malas Actitudes Las tinieblas Del error Si tenía Si tenía Una importante Disposición Para Entrar Pues a la iglesia Y una vez Verificado eso A través De algunos Exámenes Algunas Examinaciones Entonces ya Venía la solicitud Al bautismo Entonces ahí Pedía el bautismo A la persona Formalmente Y ya Con la petición Formal del bautismo Se le sometía Entonces A este periodo Que estoy comentando Que se llama El catecumenado Es decir Ya no iba A ser solamente Un diálogo Un encuentro Sino ya Ahora sí Una etapa Muy seria De preparación Al bautismo A través de Catequesis Profundas Sistemáticas Bien preparadas Bien Organizadas Paso por paso Tema por tema Primero un tema Luego el otro Luego el otro Es decir Sistemático Para no ver La C Antes de la B O de la A Sino primero A Luego B Y luego C Para que ya Llegando a la C Pues ya la persona Entendiera Y tuviera ya Un proceso Verdaderamente Fructuoso Esto en cuestión De catequesis Pero también De práctica De práctica De la fe También era Pues riguroso O sea Todo un sistema El catecumenado De una preparación Digamos Teórico Teórico Práctica Teórico Experiencial Entonces así A la persona Se le iba llevando Durante este periodo De tres años En un proceso Bastante serio De examinación De Revisión De su vida Si en verdad Estaba avanzando En la seriedad De su compromiso Que De preámbulo O pre O anterior O anterior A recibir El bautismo De modo que No fuera a suceder Que ya bautizado Resultara Este Fallando Cayendo Retrocediendo En En su compromiso ¿Verdad? Entonces La importancia De lo que estamos La importancia Que se le daba Pues al catecumenado Es Es lo que Lo que ahorita Podríamos decir Es lo que Lo que vamos a comentar Enseguida Sobre La catequesis De nuestros niños ¿Verdad? Pero ese es Básicamente Lo que Lo que Lo que se tenía Antes Por eso era largo Tres años Porque de ahí Dependía mucho Luego ya La 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 fidelidad Del nuevo bautizado Si su catecumenado De tres años Se hubiera reducido A un mes O O A unas cuantas semanas Claro que el cristiano Vendría Muy Muy mal Preparado Con una Mentalidad No Verdaderamente Garantizante De una Fidelidad A Cristo ¿Verdad? Y entonces La importancia Que los santos padres Hasta San Agustín Y algunos más Desde un principio Era todo un sistema Todo un sistema Bien Bien Definido Bien Practicado Bien Digamos Hemos respetado En todos los ámbitos Eclesiales Para que no hubiera Un solo cristiano Que no se No se preparara Convenientemente Y suficientemente Para el bautismo ¿No? Ya en los tiempos Pues vino a menos Todo esto Por los cambios En la historia En la sociedad Por las guerras Y otras cosas Que vinieron influyendo Se cambiaron las cosas Pero la iglesia Por eso ahora Con el concilio vaticano Segundo Sobre todo Ha retomado Mucho La historia De estas cosas Y como se realizaban Para aplicarles A la nueva Preparación O a la preparación De los fieles En los tiempos Actuales Y son precisamente Ya Pues si Más de 50 años Más 50 60 70 años Casi Que se viene ya Realizando Una renovación En este sentido Para que los fieles Procuren prepararse Y ser bien preparados En su fe ¿Verdad? Bien catequizados En su fe Así que Bueno Si el bautismo De los adultos En aquellos entonces Tenía como parte fundamental El catecomenado Por eso lo trasladamos Ahora a un catecomenado Postbautismal Si el catecomenado Era precedente O anterior al bautismo Tratándose de los adultos Ahora Que ya De hace siglos Que tenemos El bautismo de niños Entonces El catecomenado Podríamos decirle Equivaldría A que el catecomenado Equivale a A una catequesis Postbautismal ¿Verdad? Y así Entonces Ahí por eso Que quiero acentuar Que por eso La Digamos La garantía De una verdadera Vida cristiana Como lo fue antes Para un adulto Que se iba a bautizar Ahora es La La garantía Por lo más Que Por más Este En cuanto más se pueda La garantía De un testimonio Y de una verdadera Vida cristiana Ahora está En ese Catecomenado Postbautismal O Catequesis Postbautismal ¿Verdad? No le llamamos Catecomenado Porque no se va a recibir El bautismo otra vez O sea, los niños O sea, los niños ya lo recibieron Y la palabra Catecomenado Pues Catecomenado Se refiere Estrictamente A la A la preparación Catequética Antes del bautismo Por eso Por eso acá Aplicándolo Hablamos Sí O sea Para entendernos Un catecomenado Postbautismal Y entonces Así como se entendió En ese entonces Todo un sistema Y una Unas características Y unos contenidos Del catecomenado Por eso lo hablaríamos así De la catequesis Postbautismal O sea Todos aquellos contenidos Toda aquella riqueza Con la que se enseñaba La doctrina cristiana En el catecomenado Ahora se traslada A la catequesis Propiamente infantil Y de adolescentes Después del bautismo Que no es inmediatamente Después del bautismo Obviamente Porque Si no Hasta que los niños Ya tienen O empiezan A tener uso de razón El pleno uso De razón Es a los siete años Sin embargo Ya El uso De razón O ya Los primeros pasos En este sentido Pues ya A los cuatro años A los cuatro o cinco años Los niños De todas maneras Ya empiezan ellos A tener Como los primeros Aprendizajes En su vida Bueno El ser humano Aprende desde un principio ¿Verdad? Pero digo Ya a nivel También de contenidos De comportamientos De ejemplos De testimonio Se estipula Que más o menos A los cuatro años Es cuando ya podemos Empezar Lo que antes era O sea Un por ejemplo Precatecumenado Con una precatequesis O sea Los niños Pues ya acercarlos A la catequesis Desde los cuatro años Quiere decir Quiere decir Que empiecen A tener contacto Ya por ejemplo Con hermanitos Niños Que son miembros De la iglesia Y empiecen a ver Sobre todo La fraternidad Eclesial Que no solamente Tienen hermanos En su casa Con los que pueden jugar O pueden Este Digamos Tener Una relación fraternal Sino que hay Otros muchachitos Como igual Podría ser También en la escuela En la escuela Cuando van a la escuela Pues ya se empiezan A relacionar Con otras personas Con otros niños Y ya esto Les va abriendo camino En su relación En su capacidad Relacional Con los demás Pero cuando Esta capacidad Relacional No solamente En la escuela Elemental Para la primaria O el kinder Sino también Esta escuela Elemental Perdón Esta capacidad De relación La empiezan A desarrollar En un ambiente Eclesial Pues entonces Van a ser Aprendizajes Muy muy importantes En su vida ¿Verdad? Los primeros pasos Los primeros conocimientos La primera relación Con otros seres humanos Que tienen la misma fe Eso les va a ayudar Muchísimo En las bases De su fe Y también De su testimonio Posterior Así como un catecúmeno Primero se dialogaba Con él Primero había Una relación Amistosa Pues también El niño Empieza una relación Amistosa Con el sacerdote Con las catequistas Con otras personas Distintas De sus maestros En la escuela E incluso Distintos De sus De sus padres O de su familia ¿Verdad? Entonces Esta relación Enriquece mucho Al niño Le abre Mucho Su horizonte Sobre todo Si por ejemplo Tiene la oportunidad De tratar A los sacerdotes Porque ya es El ámbito Y es el nivel De la fe ¿Por qué? Porque no olvidemos No hay que olvidar Pues claro Es obvio Si un niño Fue bautizado Pues en cuanto Se pueda Hay que ponerlo En contacto Con la fe ¿Verdad? De hecho Ese contacto Con la fe Que no se reduciría A esta Vamos a esta etapa De la que estoy hablando A partir de los cuatro años Ya en el ámbito Eclesial De todas maneras Su primera iglesia doméstica Es la familia Y ya la misma familia Desde los primeros momentos En que empiezan chiquitos Al año Al año y medio Que ya empiezan a hablar Los niños Ya se les empieza A persignar Se les persigna Se les habla de Dios Se les pone de rodillas Se les juntan las manitas Y que empiezan a balbucear Palabras de amor a Dios Palabras de cariño Y de afecto a Dios En sus mismos padres Como verdaderos catequistas Y formadores en la fe Ya empiezan a hablarles de Dios Empiezan a hablarles de Cristo Del Padre Del Espíritu Santo Empiezan a hablarles De la Santísima Virgen Incluso si los llevan al templo Pues ya les dicen cosas Mira este santo Mira Ahí está Cristo Mira Este es el templo Entonces Es una etapa Decía De iniciación cristiana Que todo mundo Asumimos la responsabilidad Repito Cuando eran adultos Pues el primer contacto Era muy importante Para ellos Era la atracción Hacia la fe Esa amistad Que empezaban a tener Con los misioneros Con los sacerdotes Con los catequistas Pues era algo Algo que les impactaba Realmente Les atraía muchísimo Y luego tanto Les atraía Que solicitaban El bautismo Y así también Los niños En esta primera etapa Desde su Digamos No solamente Repito A los cuatro o cinco años Que ya vayan A la catequesis Sino Desde el inicio De su vida Sus primeros Encuentros Con sus padres Con su mamá Que es la primera persona Con la que tratan Asiduamente Por sus manos Cariñosas Por su voz Femenina Llena de afecto Llena de cariño De conocimiento De encuentro De relación ¿Verdad? Bueno Esos primeros pasos Pues son los pasos Que van dejando Una huella Imborrable En la primera Experiencia De fe De los niños ¿Verdad? Y entonces decía Pues la iglesia Doméstica La iglesia El primer contacto Con su fe Pues está ahí Cuando aquella persona Le está dando testimonio El testimonio De una madre Que le ama Que le quiere Aun cuando todavía No le diga Quien es Cristo Pero el niño Está descubriendo Al entrar Al mundo En relación Con el mundo Los primeros Palabras Las primeras Palabras De amor De cariño De afecto Son un testimonio Vivo Que hace Que el niño Le atraiga Aquella persona Que es su madre Que se sienta Se sienta Arropado Y querido Por alguien Que simplemente Es su madre Pero luego Va a saber Que esta persona Que es su madre También es una persona Llena de fe Que es una persona Que cree en Dios Y entonces Esa persona O esas personas Sus padres Sus hermanos Los primeros Con los que va Teniendo contacto Se va descubriendo Que todos ellos Tienen una fe Todos ellos Se sostienen Su vida En Cristo No lo va a entender En toda su plenitud Pero luego Va a entender Ya cuando se le expliquen Que esas personas Primeras Con las que trató Que lo trataron Que lo mimaron Que lo cuidaron Eran personas Eran personas Que tenían Una fe Y entonces Esto hará Que él Le encuentre Un sentido Verdadero Coherente A su fe Cuando esas personas Que lo cuidaron Desde un principio Eran personas Que de un principio Lo amaron Y que ese amor Estaba motivado Profundamente También Por su fe Bueno Entonces decía Bueno Toda aquella importancia Que tenía El catecumenado En esos primeros contactos Pues se aplica Y hay que aplicarlo Responsablemente Es decir Aquella mamá Que ha escuchado Estas cosas Que las entiende Y las ha estudiado Y le hemos informado Dejará De ser una mamá Que actúa Simplemente Por actuar ¿No? Sino que Hará las cosas También Con toda una intención De inculcar Y de ir Iniciando Aquella persona Que está en sus manos En la fe Vamos a continuar Enseguida Con estas reflexiones Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Hacemos una pausa Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos Somos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial De la arquidiócesis de León Radio Cristo Rey Escúchanos E identifícate con nosotros Hablamos de ti Todos los miércoles 10 de la mañana Conducido por Tere Verges Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio Católica de León Escúchanos E identifícate con nosotros Hablamos de ti Todos los miércoles 10 de la mañana Conducido por Tere Verges Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio Católica Escuchas Radio Cristo Rey Transmitiendo desde Calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En la ciudad De León, Guanajuato, México Conéctate con nosotros En www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina Y Whatsapp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial De la arquidiócesis de León Escuchas Sociedad Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Bueno, sí hermanos, pues aquí estamos, ¿verdad? Estamos de regreso con nuestro programa y comentábamos, comentábamos acerca de esta importancia, Que tienen la reflexión sobre la iniciación cristiana, ¿verdad? Y decía, en la medida que nosotros aseguramos lo más que se pueda estas etapas iniciales o de iniciación en la fe Pues, con la gracia de Dios, con el auxilio de Dios, podemos estar contentos y seguros De que ya Dios seguirá todavía trabajando más con aquella persona Si ya no nos toca exactamente o únicamente a nosotros intervenir en su vida Es decir, aquellos que tenemos bajo nuestra responsabilidad a una persona pequeña, recién nacido En sus primeros años, ¿cuánto entonces debemos cobrar conciencia de nuestra responsabilidad? Prepararnos, prepararnos, instruirnos, asistir a cursos, preguntar, informarnos lo más que podamos Sobre el papel que tenemos como padres de familia en los primeros pasos, en los primeros años de la vida cristiana de los hijos Y si somos catequistas, igualmente, la importancia de prepararse para ir identificando las necesidades de aquella persona que está iniciándose en su fe Quiero entonces acentuar en esto, no basta, no es suficiente, ni se reduce la iniciación cristiana de un niño a los años de la catequesis Quiero insistir, y lo estuve ahorita insistiendo, en que empieza desde los primeros momentos del contacto con sus padres Muy semejante a aquel precatecumenado, por el cual se tenía como los primeros contactos con la comunidad cristiana En la amistad, en el diálogo, en la convivencia, en la alegría Y así también un niño, un niño que va en sus primeros pasos, meses, incluso desde antes de nacer, ya nacido Y todos esos primeros contactos que tiene con la realidad, cuánto es importante cuidarlos Errores, todos cometemos, sin duda se nos pueden pasar algunas cosas Pero cuando tenemos la intención bien puesta, lo más seguro que con toda la responsabilidad y la ayuda de Dios Iremos haciendo las cosas muy bien, iremos logrando verdaderos pasos Iremos logrando la adquisición de personalidades, o el logro de personalidades maduras Personalidades abiertas, responsables, religiosas, espirituales Pero esto entonces es a través de un artista que esculpe, que golpea con el martillo maestralmente Con conciencia, con destreza, con capacidad, con preparación Y va dando los martillazos poco a poco para que se vaya esculpiendo la figura que queremos o que se quiere El rostro, la actitud, la virtud, la santidad que se está procurando Así un papá, por ejemplo, cuando se trata de corregir y ve que aquello puede ser peligroso para su hijo Busca los medios lo más que pueda para corregir a su hijo en ese aspecto que le parece delicado Y ahí está entonces dando martillazos, golpes de martillo con maestralidad, con cuidado, con experiencia Con la experiencia de alguien que sabe el cuidado que se debe de tener con esa alma Con esa persona que en este momento, como ya explicábamos sobre la inición cristiana Es una persona que si no lo ayudamos, si no le damos el subsidio que necesita en su etapa En la cual pues no sabe nada, no puede nada, no sabe nada Entonces tenemos que instruirle, tenemos que capacitarle Para que ayudarle a desarrollar sus capacidades hacia el bien Para que sepa utilizarlas, para que sepa correctamente llevarlas adelante Entonces al estar al pendiente de unos hijos Pues es una labor verdaderamente importante y seria Que implica, pues que si a la vez que tenemos mucho trabajo Y la obligación del sustento para el hogar Pues también tenemos esta gravísima obligación, ¿verdad? Es decir, no basta con acercar el dinero a la casa Hay que atender a ese niño, a esa niña Desde sus primeros pasos, con todos los cuidados necesarios Para esculpir, para dar los martilleos apropiados Para que el carácter, el rostro, la persona, las virtudes y la santidad Se vaya a ir notando poco a poco en aquel niño o en aquella niña Dependerá mucho entonces de este cuidado que tengamos Para que se vaya logrando lo que pretendemos, lo que queremos Para un padre de familia entonces la iglesia le encomienda Que sea un experto, que sepa dar los martilleos maestrales De una persona de experiencia de fe De una persona de una adhesión a Cristo De un compromiso con Cristo Compromiso con Dios, de un verdadero testimonio cristiano Y así entonces aquel papá, aquella mamá No verán de ninguna manera No verán irresponsablemente La oportunidad que tienen Ante una obligación grave Cuando han engendrado a sus hijos Y cuando les están dando los primeros Están presentes en sus primeros pasos Por eso entonces Esa presencia En los momentos en los que los niños lloran O necesitan que estén ahí sus padres Pues el padre de familia va a tener mucho cuidado De que esa necesidad se cubra Algunos ratos pues si La sobrinita o la hermana cuidará al niño O alguna otra persona Pero bueno eso será un tanto un subsidio Un algo extraordinario Pero en ordinario en general Si se tendrá que tomar muy en cuenta El papel que tiene la madre que tuvo ese hijo Y el padre también Que lo engendraron Bueno perdón Y así entonces decía pues El cuidado que tengamos en estas etapas Va a ser muy valioso Para un verdadero testimonio cristiano Y así yo estaba Digamos un poquito describiendo Esa etapa precatecumenal Que serían como estos primeros pasos Antes de llegar a lo que sería ya el catecumenado O ya en nuestros términos propios Una catequesis propiamente dicha Para los niños que van a recibir Una iniciación cristiana Pero repito La iniciación realmente ya empezó Desde los primeros pasos En el contacto con sus padres Con su familia Donde pues amados Dándoles un testimonio de amor Y de atención Pues ya el niño lleva un bagaje Todo un cúmulo De experiencias Llenas de riqueza De testimonio de su familia Que luego ya Va como a cotejar Con toda la enseñanza De un amor de Cristo De su Señor Del Señor de su vida Que lo llevará En esos pasos Poco a poco Año tras año De la catequesis En su iniciación cristiana A acabar Por amar a Cristo Tanto Por Por este Tener un aprecio Tan exquisito Tan profundo A su Señor Que Como base Como iniciación cristiana Nunca lo va a abandonar Durante su vida Va a procurar No faltarle Va a procurar Siempre conservarle Un alma limpia Un corazón limpio A su Señor ¿Verdad? Con todo un testimonio Y con todo un servicio Posterior ya A la iglesia Con una vocación Sacerdotal Matrimonial Religiosa Misionera En fin Con toda una madurez De verdadera vida cristiana Entonces Si aquí vamos Entonces En el punto muy importante De los primeros pasos Bueno El siguiente paso Entonces ya es El ingreso a la catequesis La catequesis parroquial La catequesis En el centro catequístico En la parroquia En el templo Donde hay un sacerdote Donde hay un sacerdote Que está Digamos Llevando adelante Las actividades Evangelizadoras O en una parroquia Donde están El párroco Y sus vicarios Pero siempre Donde están presentes Los pastores Ahí está Por tanto La formación cristiana Hay parroquias O lugares de misión Fuera de nuestra diócesis En otras diócesis O lugares de misión Donde no se cuenta Con muchos sacerdotes Y a veces Un solo sacerdote Coordina Muchos lugares de misión Y aunque no está presente Siempre Sino nada más Los catequistas Pero todo está bajo su cuidado Bajo su dirección En este sentido Los directores De la evangelización Y de la catequesis Siempre somos los pastores No puede un laico Tomar la iniciativa Nada más Y decir Yo voy a catequizar Y voy a preparar niños ¿Verdad? Y ya y después Los arrimo A la primera No, no, no Los laicos Pueden preparar Sin duda Tienen capacidad Tienen preparación Para preparar Para los niños Pero la verdadera Iniciativa La tiene el obispo En su diócesis Es el El padre De la catequesis El padre De la evangelización En su diócesis Digamos Es el maestro Es el maestro De su diócesis En persona Christi En la persona De Cristo Es el maestro En su diócesis Y él A través de sus brazos ¿Verdad? Que son los presbíteros Los párrocos Pues va Actuando O realizando Esa labor De ser El maestro De la diócesis A través de sus colaboradores Y así Con el aval Del obispo Con la Digamos La iniciativa Del obispo Con la Con la solicitud Pastoral Del obispo Que a nombre de Cristo Evangeliza en su diócesis Entonces Todos los presbíteros Lo harán A nombre del obispo Es decir Enviados por el obispo Para evangelizar Y para formar A los fieles Para preparar A los que sean De bautizar Y seguir preparando Y seguir catequizando A los ya bautizados ¿No? Y entonces Por eso Donde está el sacerdote Que tiene sus licencias Ministeriales Al día Con el obispo Ante el obispo Es un sacerdote Que estando en un templo En una capellanía O siendo Director de una escuela O en un O el padre Que 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 auxilia A una iglesia A una escuela Particular Siempre Más que el director De la escuela El sacerdote Que está yendo A esa escuela Se hará cargo De la catequesis ¿Verdad? Y pues sí Se hará a través De catequistas A través de otras personas Pero es Como el El encargadísimo El responsabilísimo De aquella transmisión De la fe Y de la vida cristiana A aquellos Encomendados ¿No? Pero repito No No es correcto Que un laico Toma la iniciativa Y dice Bueno pues Yo voy a catequizar Y voy a hacer Pues sí O sea Repito Sí hay gente Muy preparada Pero nunca Sin los presbíteros O los diáconos Que en este caso También los clérigos Pero que siempre Son como los ministros Consagrados A Dios Por su El sacramento Del orden Que unidos Con el obispo Y colaborando Con su obispo Están llevando La labor De la evangelización Bueno entonces Por eso Para que aquella catequesis Se realice bien Se esté llevando Adecuadamente Y con las normas De la iglesia Por eso Se encomienda Especialmente A los presbíteros Alguna vez Verdad Sí hay excepciones Que también Habrá laicos Que sí se les encomiende Directamente A ellos La responsabilidad De la catequesis Es lo que les decía Esto será En otras dioses Y en otros lugares Donde sí se puede Hacer esto ¿No? Y incluso Hasta donde se debe hacer Porque no hay Muchos sacerdotes O son muy escasos Y ahí es Entonces En todo caso No solo por el sacramento Del orden Sino porque El obispo Los nombra Especialmente Aquellos catequistas Para que lleven a cabo La responsabilidad Sobre la catequesis Claro que sí es posible Pero es porque Son nombrados Especialmente Para ello Acá a nosotros Los presbíteros Desde el mismo hecho Que nos ordenan Sacerdotes Y cuando nos envían A una parroquia Ya el obispo Nos está encomendando Especialmente a nosotros La cura de almas Y por tanto En ello Va la responsabilidad De la iniciación cristiana De los fieles Bueno Esto Esto lo me extendí Un poquito Como para explicar La génesis De las responsabilidades Y de cómo Por eso ya Cuando los niños Van a ingresar A la catequesis Ya van a ingresar A Digamos A los brazos Ya organizados Organizados Y la impartición De los contenidos De las enseñanzas De la fe Propiamente Con personas preparadas Que ya han sido Capacitadas Instruidas Para que no se enseñe Una cosa Fuera de la fe O una doctrina Rara o extraña Por eso les decía ¿Por qué? Bueno Al menos En la organización De la iglesia El obispo Se asegura Que sus sacerdotes Estén En licencias Ministeriales Sean personas Que no estén Fuera de la fe Que estén enseñando Lo que la iglesia Enseña Y igual Pues tengan Toda la preparación Y la ortodoxia Conveniente Y propia De la iglesia Y así Por eso se garantizará Que cuando un niño Va a entrar A la catequesis No va a ir Con una catequista Pirata No va a ir Con un laico Que está tomando Iniciativas Y que sabrá Dios que vaya A enseñar A veces ha pasado Personas que Que en Estados Unidos Eran A lo mejor Miembros De un También de equipos Catequísticos Bajo un sacerdote Pero luego salieron mal Con aquel sacerdote O con aquel párroco Porque sus doctrinas No eran muy correctas Vienen por acá A nuestras ciudades A nuestras diócesis Y dan cara De muy preparados Personas Mucho Muy capacitadas Y empiezan A Como dicen A conchavarse A esta señora A la otra señora Y entonces Estas señoras Como ven que es una persona Muy preparada Empiezan a hacerle caso Si como no Aquí le vamos a traer A nuestros niños Para que usted Los catequise Y él no dice La verdad Que lo expulsaron De allá O que Precisamente Por eso Lo despidieron De allá Porque andaba Con ideas Extrañas No lo va a decir Y va a callar Esa verdad Y se van a dejar Engañar Aquellas personas Entonces hay Una clave Muy importante Y esto hay que insistirlo Hermanos Que para la Incesión cristiana De los niños No puede estar Fuera La presencia De un sacerdote O sea Un sacerdote Nos garantiza Porque luego Desde el mismo hecho De que tiene licencias Ministeriales Del obispo Ya El obispo Ya nos está Esas licencias Ministeriales Nos están diciendo Que ese sacerdote No por nada Le han hecho Exámenes Le han hecho Pruebas Ha ido a cursos Es una persona Pues avalada Por el obispo Luego entonces Que este padre Tiene la catequesis Es un padre Que se supone Está bajo los cuidados Y bajo la organización Catequística Diosesana Solamente pues Cuando sucede Alguna cosa extraña Son casos Muy 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 raros Que un padre Ande fuera De hecho a veces Hasta Puede llegar Hasta ver Hasta una sanción Por parte del obispo Cuando hay un padre Anda desobedeciendo Que puede suceder Pero en general No Todos procuramos Ser obedientes Y más Cuando se trata De la doctrina De la iglesia Y así Organizamos Nuestros centros Catequísticos Tenemos a nuestras Catequistas Estamos de acuerdo Con el padre Y con los padres Encargados De la vicaría De pastoral Y vamos adelante Llevando nuestros Nuestros centros Catequísticos Lo mejor Que se puede De acuerdo A las normas Que la iglesia Nos está señalando Las directrices Las obligaciones Las obligaciones Los pasos Los contenidos Etcétera Etcétera Bueno Entonces Una vez que ya Aquellos niños Van a ingresar A los cuatro años Ya al proceso Catequístico Repito Que sería Antiguamente El catecumenado Aquí sería Entonces La catequesis Infantil Ya propiamente Dedicada Para formar A los niños En la fe Y entonces Por eso Si a un niño Lo llevamos Desde los cuatro años Pues ya Ya va a empezar A recibir contenidos Doctrinales Muy pequeños Muy sencillos Claro Porque de acuerdo A los procesos Del desarrollo De su inteligencia Y de su razón Su capacidad De captar Se va a tener Muy en cuenta Ya por especialistas Catequísticos Pedagogos Que han contribuido Para hacer los catecismos Y los mismos catequistas También preparados Por diversos Y numerosos cursos Sabrán Cómo atender A esos niños pequeños Con la experiencia Que ya les ha dado La participación En las preparaciones De la iglesia Y así Entonces Aquellos niños Pequeños De cuatro De cinco años Siguiendo un texto Ya bien preparado Por personas especialistas Entonces Se tocará La sensibilidad Las almas De aquellos niños Para que Vayan Adentrándose Al misterio De Cristo Vamos a continuar Con estas reflexiones Enseguida Y continuamos con más de Vidas Sacramentos Y Sociedad Hacemos una pausa Y continuamos con más de Vidas Sacramentos Y Sociedad Hacemos una pausa Y continuamos con más de Vidas Sacramentos Y Sociedad Hacemos una pausa Y continuamos con más de Vidas Sacramentos Radio Cristo Rey Transmitiendo desde Calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En la ciudad de León Guanajuato México Conéctate con nosotros En www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina Y Whatsapp 477 787 03 18 Radio Cristo Rey Emisora oficial De la Arquidiócesis de León Para que mi alma vea lo que pierde Quien no te ama Y lo que gana Quien con verás te sirve Te invitamos Somos Todos los viernes en punto De las 12 del día A que sintonices nuestro programa Tu mirada En León Guanajuato México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714 2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial Del Arquidiócesis de León Ya regresamos Con más de vida Sacramentos Y sociedad Ya regresamos Con más de vida Aquí estamos Nuevamente hermanos Con mucho gusto Participando con ustedes En este programa Y quiero He estado Entreteniendo Un poquito En esto hermanos Porque Es sumamente Importante La descripción De los elementos De las actitudes De las partes Indispensables En estas primeras etapas De la iniciación cristiana De los niños Ya en nuestro caso Porque Antiguamente Bueno El catecumenado Propio De aquellos Que siendo adultos Accederían al bautismo Aquí se trata De niños Que ya fueron Bautizados Pero que Estamos llevando A cabo Todo un Digamos Un sinónimo O un equivalente A aquel catecumenado Que había antes Si se trataba De personas Adultas Que no estaban Propiamente En un crecimiento Como serían Los niños Un desarrollo De sus mentes Pues entonces Tenía A lo mejor Otros aspectos Distintos De los que ahora Se tienen Cuando se trata De niños Pero Digamos El objetivo Es el mismo El objetivo Es Es el mismo Y Aunque Los pasos O Digamos El estilo Y Se tenga que A veces Alargar Por ejemplo Si se trata Si se trataba De aquel catecumenado Pues eran Eran tres años Aquí No estamos Hablando De tres años A veces Hay personas Que quisieron Que fuera Nomás de un año O menos De un año Inscribir A los niños Para que haga La primera comunión Ya lo llevo A los ocho años Para que la haga A los nueve Y ya Nomás un año De catequesis Y entonces Ahí Pero el catecumenado Que antes Era de tres años Para adultos Aquí Un niño Dice La gente Pues ya Con que se sepa El Padre Nuestro El Ave María Que se sepa Las oraciones Y las memorice Pues ya con eso Que haga su primera comunión Pero todo lo demás Que hay que hacer Con todos Los otros aspectos La comprobación Del comportamiento Del niño Ah es que los niños Son buenos Hombre Ni les exijan Tanto ¿Verdad? Pero entonces Esos pequeños Pecados Que los niños Ya tienen Sus Sus incongruencias Sus Sus flojeras Sus negligencias ¿Verdad? Sus faltas De respeto Sus A veces Hasta pequeños Robos No lo sé Muchas cositas Que los niños Pues en su edad En su etapa En la que están viviendo Hay pequeños O a su grado Consentimientos Sobre lo que está mal ¿Verdad? Hay pequeños Pero verdadero Consentimiento Hacia la maldad Hacer algo malo Consentir ¿Verdad? Entonces Aunque sean niños Están muy pequeños De todas maneras Ya empiezan Teniendo consentimientos A la flojera Consentimiento Al robo Consentimiento A la mentira Consentimiento A este A la maldad ¿Verdad? Este consentimiento A decir malas palabras A desobedecer A rezongar ¿Verdad? Consentimiento Pues a A cualquier cosa Que está mal Ya empiezan Y esos Pequeños Consentimientos Pero verdaderos Consentimientos Pues este Si los juzgamos Como que Al cabo es niño Entonces Eso no es Formativo No está ayudando Verdaderamente Para que la persona Llegue a superar El pecado Ya cuando sea Grande Si desde niño Se le ayuda Para que Sepa Optar Optar Por el bien Y se exige A sí mismo Y se le corrige Y él mismo Se corrige A sí mismo Acepta que puede ser Corregido Pues ya estamos Logrando mucho O estamos Educando Verdaderamente Bien Entonces Esto yo lo entiendo Pues que en general En general Todo padre de familia Lo hace Pero aquí Ya en esta etapa En la que entran A la catequesis Ya también Entra La El contacto Con la fe Y el contacto Con la fe No es solamente Este es Cristo Este es la Virgen El contacto Con la fe Es fe Y costumbres Fe Y moral Enseñanza De fe Lo que se cree Y lo que se vive Y ya eso Que se cree Y se vive Pues debe ir Junto Creemos Que Jesús Es el Señor Y luego Como vivimos O como somos Coherentes Con ese Eso que es Señor ¿Verdad? Bueno Entonces Ahí por eso La catequesis Tendría que ser Por eso Teórico Práctica Como fue Con los catecúmenos De modo que Con el catecumenado Y así por eso Ese proceso Catequístico ¿Verdad? Tendría que ser Un proceso En el cual La persona Se le está Encaminando Para ser Verdadero cristiano No solamente Saber cosas Saber Aprender cosas Sino ser 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 Verdadero cristiano Vivir como Verdadero cristiano Y aquí por eso Se conjuntan Las dos cosas El niño Aprende una cosa De memoria O Este Descubre cosas Nuevas Y las va Aprendiendo Y las Incluye Dentro de sí Pero también Va Descubriendo Comportamientos Conductas En las cuales El niño Se confronta Cada vez Que tiene Una catequesis Confronta Su comportamiento Real Que él tiene Con el comportamiento Deseado Según la doctrina De Cristo Con el comportamiento Santo Con el que debe De ser El comportamiento Que debe De tener Y así Entonces En estas Etapas Este Catecumenado O esta catequesis Infantil Tendrá Un periodo Largo No Como decía Pues Se hablaba De tres años Antes Pero aquí Los niños Tendrán Todo un proceso Como en la escuela Elemental De muchos años Podrían ser Tres periodos De tres años Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Y nueve Diez Once Y doce Para que entonces Ya entrado A la cuasi Adolescencia O terminada La infancia El niño Haya tenido La oportunidad De todo Un proceso De nueve años Lento Paulatino Bien pensado Y gradual Para llegar Yo diría Hermosamente Felizmente Bajo este proceso Este proceso Digamos Gradual Progresivo Progresivo Llegue A tener Una verdadera Adhesión A Cristo Un verdadero Estar Unido Personalmente A Cristo Dentro De la iglesia Y haber Y haber Entrado Al seno De la comunidad Con toda Una experiencia Comunitaria De conocer Al sacerdote A los catequistas Y que hay Hay muchos hermanos Y que hay muchos hermanos Que como yo Que ya voy Ya tengo cinco años Ya tengo seis Ya tengo siete Pues me voy dando cuenta Que existe una iglesia madre Donde Donde todos ellos Están luchando Por ser buenos Por ser mejores Pero todos Todos Siguen a Cristo Todos aman A Cristo Todos tratan De imitarlo Y tratan De ser fieles A Cristo Entonces aquí ya Se integra Profundamente A una vida Humana De levantarse Temprano De estudiar De trabajar Se integra Todo un aspecto Fundamental Que es el aspecto De la fe Donde la persona Ya en relación Con los demás Y consigo mismo Ha incluido E integrado Dentro de su persona Normas Mandamientos divinos Bastante claros Para como Como rectores Como guías Para su comportamiento Bien hermanos Entonces esta es la catequesis Esto es Era el catecumenado Y hoy es la catequesis En nuestro proceso Gradual Paulatino Donde Tenemos el objetivo De que aquella Enseñanza de Cristo Se haga Verdaderamente Parte Integrante Estrechamente Interiorizada Y vivenciada Como en la vida Del niño En la vida Del cristiano Que ya había sido Bautizado Y que ahora Que va a llegar A los 12 años O hasta llegar A los 12 años Todo un proceso En el cual La persona Integre Dentro de su persona Dentro de sus valores Dentro de su forma De ver el mundo De juzgar el mundo Y juzgarse a sí mismo Integre Todo un estilo Y todo un compromiso De fe Cristiano Católico Desde el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Entonces esto es lo Digamos como Lo interesante Lo valioso Y lo que Por lo cual Debemos nosotros Luchar Por eso Digo la catequesis Todos los textos Desde los 4 años Hasta los 12 años Pues son textos Bien pensados Bien organizados Y sistemáticos Para que un año Se ve una cosa Y el otro año Se ve a la otra Y lo que se vio Este año El próximo año Se profundiza más Se Ahora se vive más Y se Se checa más Y aquí Esta palabra Checar Es lo que decía O sea No solamente Teórico Sino práctico Y es donde La catequesis Infantil Como un verdadero Un verdadero Este Equivalente Al catecumenado Es pues El escrutinio El escrutinio Escrrutinio Quiere decir Examinar Examinar A los niños Cómo van Si van avanzando Si están aprendiendo No solo de memoria Sino si se están Verificando en ellos Actitudes Verdaderamente Cristianas ¿Sí? El perdón La misericordia El respeto Claro Hay valores Que son Bueno Son universales ¿No? Pero si las cuestiones También sobre todo De fe Pues Que tantos Se están dando Ya en ellos El sacrificio La entrega Total La generosidad Más allá De lo que puede ser Un amor humano ¿Verdad? Si En los niños Ya en su catecumenado O sea En su catequesis Infantil Equivalente Al catecumenado Antiguo Pues Ya en ellos Tienen ellos Tienen ellos Que ir mostrando No solamente Ser unas personas Respetuosas Y buenas O solidarias O este Respetuosas Hacia los demás Como serían Valores humanos Sino ya Demostrando Virtudes Verdaderamente Cristianas Y en cuanto Por eso Los papás Y los catequistas Tenemos Y tienen que Estudiar Mucho En que consiste Y la diferencia Entre las virtudes Cristianas De fe Y las virtudes Propiamente Morales ¿Verdad? Muy humanas Que finalmente También se Se inculcan En las escuelas De gobierno Que se inculcan En la escuela Elemental En cualquier país Y en cualquier Comunidad humana Se inculcan Las virtudes Humanas ¿Verdad? Como repito Pues el respeto La solidaridad La paz Este En fin La colaboración La participación La urbanidad En fin Muchas cosas ¿No? Todo eso es meramente Humano Muy valioso Pero ya en nuestra Catequesis De iniciación Cristiana De los niños Tendría que siempre Estarse insistiendo En esa diferencia Que sin duda Existe Entre Lo meramente Humano Y lo ya Santo Lo ya Cristiano Y esto Los catequistas Por eso Tienen que Saber mucho Y prepararse Muy bien En la diferencia Que se Tiene que procurar En esto Quizá habrá niños Bueno pues van A las escuelas De gobierno Pues sí Que mejor Que cuando vienen A la catequesis Tengan la oportunidad De integrar En sus personitas La oportunidad La oportunidad Y el medio Para integrar Esos aspectos Fundamentales Y exigentes De parte De su fe Cristiana De su fe Católica Dice Cristo Solamente 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 Los esforzados Entran En el reino De los cielos No basta Con decir Señor Señor Sino hacer La voluntad De Dios Y como enseñar A los niños A hacer La voluntad De Dios Aquello De los mandamientos Divinos Todas esas cosas Que los niños Tienen que aprender Sobre todo En cuestión Del culto Divino Pues es lo que Le imprime Especialmente La educación Y la iniciación Cristiana El integrar Profundamente En sus personas Por ejemplo El primer mandamiento El respeto A Dios El amor A Dios La fe En Dios Eso Yo creo Que es Yo creo El primer El primer Contenido Fundamental De la catequesis ¿Verdad? Y entonces Pues sí Hay muchos valores Humanos Pero este Por ejemplo Es el Yo diría Como el principal Que hay que inculcar A los niños Cuando se les está Catequizando El respeto A Dios El culto A Dios La obediencia A Dios Tantas cosas ¿Verdad? Bueno Entonces decía Pues aquí Se aunan La catequesis Infantil En la parroquia En el templo En el centro Catequístico Donde se están Llevando los niños Se conjunta Con la enseñanza En sus casas Con sus padres Es decir Cuando a un niño Se le está Catequizando Y sus catequistas Son buenas catequistas Lo están dando Un buen testimonio Lo están ayudando Esos contenidos Que está recibiendo Tienen que verificarse En la vida familiar O sea Un papá Pues que todavía Que todavía sea Que todavía sea más santo Que ni los mismos catequistas ¿Verdad? O una mamá Igual que también Sea tan santa O mejor Que los mismos catequistas Para que entonces Los niños vean Que aquello Que están aprendiendo En la catequesis O están vivenciando Pues se ve En su casa Ahí hay fraternidad En su casa Ahí hay fraternidad Ahí hay amor Y hay amor a Dios Hay fe en Dios Entre otras cosas Más específicas De la fe ¿Verdad? Bueno Pero entonces aquí Habrá que Siempre Acentuar La importancia Que tiene entonces Dentro ya De la catequesis En este proceso De catequesis Infantil Que los niños Vayan entonces Adentrándose En su fe Viviéndola Haciéndola vivencial Y práctica Para que entonces Sea una enseñanza Teórico Práctica Como antiguamente Con los catecómenos Y aquí quiero acentuar Este aspecto Los escrutinios Los escrutinios La revisión De la vida La revisión De la vida ¿Quién revisa A los niños En su casa? Sus padres ¿Verdad? Sus padres Y ya en la catequesis En la hora O hora y media Que tienen En la catequesis Parroquial Probablemente Ahí no hay La oportunidad De revisar Bien ¿O qué? Porque ahí Aquella catequista No será solamente Una impartidora De contenidos Y una preocupada Una persona Preocupada Porque se sepan O se aprendan Cosas de memoria Sino será Un verdadero Hermano En la fe Así Como una especie De mamá Segunda mamá O segundo papá Segunda mamá O segundo papá En cuanto a que Aquellos Diez niños Quince niños Veinte niños Los que sean A quienes Tengo yo A mi cargo Soy verdadero hermano De ellos O soy su padre O soy su madre Sus padres Me los están Encomendando Que son los principales Encargados De su unición Cristiana Pero yo Ahora los tengo En mis manos Y al tenerlos En mis manos Entonces Están bajo mi cargo Para inculcarles Las virtudes Cristianas Y así No solamente Me preocuparé Por a ver Si saben cosas Sino me preocuparé Por si están Avanzando Por si están Siendo coherentes En su vida Y esto pues Hay métodos Ahora ya la catequesis Estudia mucho La forma de descubrir Si los niños Están verdaderamente Avanzando En la coherencia En su vida De manera Que con mucho respeto Pero si procurando Si de veras Si los niños Un niño Se está portando mal En la misma catequesis Pues algo está pasando Ahí Como igual se descubren En las escuelas Los maestros Pero si en la catequesis En el contacto Con sus maestros Con sus catequistas Se descubre Que aquel niño Trae graves problemas De ansiedad De tristeza Y de dolor Porque en su casa Se pelean mucho Sus padres Porque hay muchos problemas En su casa Cuán importante es Ese diálogo Entre aquel catequista Que detecta Este problema Con sus padres El diálogo La participación De los papás En la catequesis Últimamente Se ha acentuado Se ha hecho Más consciente La necesidad De participar Y no solamente En diálogo Con los catequistas Sobre el comportamiento De sus hijos Sino también Capacitándose Capacitándose Asistiendo a cursos Participando En lo que organiza La catequesis Para subsidiarlos Y capacitarlos En la transmisión De la fe A sus hijos Y ahí por eso Bueno En un buen diálogo Y en unos buenos cursos Aquellos papás Que llevaron Por primera vez A su niño A los cuatro años A los cinco Pues entonces En un año Va En un año Al menos En un primer año Perdón De contacto Con la catequesis Se darán cuenta Que va a ser Muy necesario Una corrección Entre ellos Ya tenemos Que dialogar más Vamos con una terapia De pareja Mira nomás Cómo andamos Este O tú Les das muy mal ejemplo O yo también Se los doy Pero ya se empiezan A dar cuenta De que De que deben De corregir Muchas cosas En su relación Matrimonial Y en su relación Familiar Entonces ahí La catequesis Va también a ayudar Y a promover A recomponer Cosas Que no están bien En la familia Entonces esa familia En contacto Con la catequesis Acabará Siendo más cristiana Más católica Mejor Digamos Coherente O más coherente En su vida Y en su fe Y esto es lo bonito De la catequesis Ahorita ya Los centros catequísticos Mucho mucho Yo sé Que han ido avanzando Mucho en esto Ya no es Aquello Aquí está mi niño Y pues ahí Ustedes se las arreglan Sino ya es mucho La participación De los papás Como en las escuelas Igual Las escuelas elementales Públicas O particulares Igual también En la catequesis Se va demandando Cada vez más Entonces hemos tratado Este tema Que yo creo Seguiremos Ahondándolo Un poquito más En los próximos programas Agradezco a todos Su atención Agradezco su participación Y espero que todo esto Nos esté sirviendo Muchas gracias Y hasta la próxima Que Dios los bendiga Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.